Silent Hill 1 es la primera entrega de la serie de videojuegos del mismo nombre, publicado por konami para la playstation de sony en estados unidos el 31 de enero de 1999 hasta el día de hoy ha generado dos películas muchas secuelas y muchas otras obras derivadas contiene la calificación de edad m esrb siendo un éxito comercial es considerado el juego definitorio del género survival horror colocando los elementos característicos de terror psicológico Silent Hill 3 es una secuela continuando con la historia del juego Silent Hill orígenes es la precuela directa de los dos anteriores contando con un protagonista sin cualidades especiales o destreza física más allá de lo normal y imagen con una cámara en tercera persona Silent Hill 1 nos cuenta la historia de Harry Mason escritor con 32 años de edad adentrado en una aventura de horror y angustia colocada mientras busca a Sherwin Mason su hija desaparecida dentro de esta pesadilla avanzando en el juego nos enteramos de varias cosas por ejemplo la razón por la cual Sherwin desapareció una secta misteriosa llamada la orden que busca traer una deidad maligna a la tierra por medio de un ritual único el juego contiene cuatro finales en términos serio y un final de broma en el juego debes llegar a Harry Mason a través del pueblo de Silent Hill mientras busca a su hija perdida las mecánicas del juego consisten en combatir monstruos explorar la ciudad en busca de objetos y resolver acertijos siendo obligado a mirar el menú para saber el nivel de salud de Harry Mason monstruos y criaturas hostiles se encuentran en las calles y edificios del pueblo Harry Mason puede combatirlos con armas cuerpo a cuerpo y armas de fuego al ser un hombre normal y ordinario tiene poca experiencia en usar armas al no tolerar muchos golpes del enemigo exhalará fuertemente al correr grandes distancias al tener poca experiencia su puntería no es excelente Harry encontrará un radio el cual te mantendrá en alerta sobre la presencia de monstruos cercanos al sentir su presencia la radio emitirá estática alertando a Harry la exploración es algo crucial de la historia que te ayudará a encontrar objetos armas llaves medicina entre otros al igual que mapas que están diseñados como mapas turísticos los mapas pueden ser vistos durante el juego la realidad es que el juego es muy bueno y recomendable pero ¿qué pasaría si esta fuera tu historia en la vida real? deberás jugar Silent Hill 1 ¡Lisa! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.